bienvenidos es el punto de partida en el deporte lo más importante a nivel deportivo en el fin de semana lo repasamos de esta manera destacados en la segunda ceballos gonzález realizaron una buena segunda etapa la tripulación uruguaya de maldonado rodrigo ceballos y sebastián gonzález en el citroen c3 rally 2 mejoraron el domingo la actuación en el rally del poncho en la provincia de catamarca finalizaron en el décimo lugar la próxima fecha será del 4 a 6 de agosto en el rally vuelta de la manzana corriendo hoy ganó el uruguayo nicolás cuesta en españa en la vuelta de madrid 28 53 récord de la prueba y superó su marca personal no para la violencia en el fútbol continúa un hincha resultó herido este domingo al estadio trócoli luego del partido entre cerros racing por la tercera fecha del torneo intermedio clima tenso en el vier a gritos insultos y pedido de renuncia se dio cuando se iba pablo benguechea el director deportivo de peñarol dejando el estadio para subirse al transporte orale pues guillermo almada fue premiado como el mejor director técnico de méxico fue distinguido con el balón de oro como el mejor entrenador del fútbol azteca un tiempo el pelado martín cánceres se perderá entre 3 y 5 meses de competición en la mls en el galaxy debido a una fractura por abulsión en la rodilla izquierda intermedio tercera fecha en la serie b lidera liverpool y danubio en la serie a con 7 puntos liverpool goleó nacional 3 a 0 danubio venció la luz 2 a 0 river y defensor igualaron 1 a 1 lo mismo pasó con plaza fénix wonders y peñarol también igualaron 0 a 0 racing le ganó 2 a 1 a cerro deportivo maldonado y cerro largo igualaron 0 a 0 y torque le ganó a boston river por 3 goles a 1 continúa el intermedio del fútbol uruguayo deportivo maldonado jugó como local antes cerro largo el pasado domingo fue empate 0 a 0 un pobre partido pálido partido que mostraron los dos equipos del interior el rojo y verde y el ara chan repartieron honores no se movió el marcador discreto primer tiempo el maldonado casi nula las situaciones de peligro salvo en los primeros minutos donde ambos equipos lograron arrimarse al área y los goleros respondieron de buena manera deportivo maldonado y cerro largo igualaron 0 a 0 en un híbrido partido alternaron constantemente la pelota aunque cerro largo con un poco más de prolijidad al tratar de administrarla el rojo y verde con la ausencia de maximiano cantera con el paso de los minutos fue perdiendo piernas en el medio extrañó mucho a su gran figura y por ende el nexo para generar acciones de ataque el rojo y verde de la medida españa empezó a encontrar espacios después ya en el segundo tiempo e insistió y trató cerro largo mientras tanto comenzó a recuperar en ofensiva a silveira que se las había rebuscado en toda la tarde peleando con los defensores verde y rojos y cuando logró enderezar la puntería que le había sido esquiva durante todo el partido guillermo reyes tapó de gran forma en la recta final el ara chan fue un poco mejor que maldonado pero se repartieron un punto para cada uno con sabor a poco 0 a 0 por la segunda división profesional atena jugó como local el sábado también el domingo burgueño miguel venía con una racha positiva estaba levantando en la parte anímica pero las lesiones no tiene paz atenas tiene un año donde uno a veces busca alguna explicación en algunos hechos algunas cosas que son muy curiosas y no encuentra hugo parga trata de alguna manera de salir de este momento tan difícil pero cayó derrotado con uruguay montevideo después de tres empates consecutivos de una victoria en un partido que fue bastante parejo no es que uruguay montevideo lo llevó por delante ni mucho menos el gol llegó un gol muy polémico discutido una carambola dentro del área sí pero bueno el gol llegó y los goles se merecen o sea que hay que hay que también dar una cuota de o un margen abrir un margen de posibilidades para uruguay montevideo que fue superior a atenas no tan superior pero sí tuvo más jugada de peligro que el equipo azulana vamos a ver lo que sucedía el pasado sábado en el domingo burgueño el sábado en el domingo burgueño miguel atenas no pudo seguir sumando como local el equipo de parga perdió un goracero en turuguay montevideo con gol de fabricio santos una jugada polémica después de un córner protesta por supuesto offside el azulgrana se entregó por completo no se guardó nada pero con eso no le alcanzó terminó con 10 expulsados cristian gonzález y además salió lesionado gerónimo plada no tiene paz el equipo carolino y ahora tendrá que volver a levantar cabeza para mantenerse lejos de las posibilidades del descenso terminado el partido hablamos con el zaguero emilio crespo zaguero de atenas que charló con nosotros después de la derrota hablando del momento que vive atenas y del grupo humano que se ha formado para tratar de que atenas se quede en la segunda una suma de rebotes ahí que nosotros creemos que el que hace el gol estaba adelantado porque era el único jugador había un solo jugador atrás del golero pero bueno fue muy dudosa infortuna la jugada pero bueno quisimos ir a buscar el empate de todas formas luchamos hasta el final y no se nos dio venía una remontada muy buena tres empates una victoria si si la verdad que veníamos sumando no estábamos siendo sólidos atrás que era importante pero bueno a veces no se nos dan un resultado y lo que resalto del equipo que siempre vamos pase lo que pase siempre vamos hasta el final y bueno no se nos dio no pudimos remontar lo otro no una lesión expulsiones como que nunca pueden tener el plantel completo sí 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 lamentablemente estamos estamos complicados en ese sentido pero bueno todos los cuadros tienen debilidades nosotros tenemos que agarrarnos en nuestra fortaleza yo creo que hay mucho potencial en el equipo y que seguimos trabajando y con esfuerzo vamos a sacar falta mucho hay que seguir metiendo cada partido como si fuera el último con quien también hablamos fue con el técnico de uruguay montevideo la charla es con joaquín bogosian aquel centro delantero que jugar en equipos de no solamente en uruguay el nacional sino también que jugar en su momento en el fútbol argentino este muy buen centro delantero que ahora es técnico joven técnico al frente de la institución de pueblo victoria si sabíamos que que atenas se entrega cada pelota tiene jugadores muy nobles que están muy identificados con la institución y sabíamos que va a ser duro ya lo habíamos enfrentado hace tres meses fue igual tienen jugadores como grito como jorge que que te disputan cada pelota como si fuera la última que defienden todas las pelotas morir incluso atacando tenés que saber dónde están entonces eso es algo que lo tuvimos en cuenta sabíamos que va a ser duro por suerte esos partidos a este grupo le vienen bien les gustan lo disfrutan porque esa la identidad nuestra primero defender bien ser intenso meter y después tenemos buenos jugadores que juegan bien también pero primero eso y bueno igualmente el partido se hizo duro se hizo larguísimo y bueno pudimos sostener desde lo mental todo ese laburo y bueno la verdad que se llevan los jugadores tres puntos que se lo merece hasta en algún momento festejar un lateral o sea como que el jugador robaba una pelota y tú lo alentaba bueno es que eso es la identidad de este equipo de este grupo todas las pelotas las primeras la segunda todos nos cuesta como día a día el club es un sacrificio muy grande por por estar en el profesionalismo por darnos herramientas por tenernos al día entonces lo vivimos así a veces festejamos menos un gol pero pero bueno es lo que es lo que los jugadores nos demuestran nosotros y lo que nosotros pretendemos los jugadores también resultados de la segunda división profesional esto fueron lo que se dieron el fin de semana octava fecha de la fase regular de la segunda división profesional progreso le ganó a rample 1 a 0 bellavista venció a potencia 1 a 0 miramar 3 a 1 oriental de la paz uruguay montevideo venció a tenas 1 a 0 albión cayó con juventud de las piedras 1 a 0 sudamérica cayó con tacuarembos a 0 y fue victoria de cerrito 1 a 0 ante rentistas hablamos de ciclismo la pista de ciclismo de punta del este ya tiene nombre homenaje creo que más que merecido además en vida pudo estar presente con su familia con sus amigos y creo que eso es lo más importante que uno tiene que llevarse no el reconocimiento de la gente y las autoridades que lo hacen a walter mollano en un momento donde todavía lúcido e increíble físicamente uno admira a este gran deportista bueno habló el presidente además de la federación ciclista de maldonado osvaldo mateu y también habló el homenajeado allí estuvo charlando con marcela gonzález en el ganador el rey de la vuelta walter mollano una sensación de agradecimiento a todos aquellos que colaboraron conmigo desde el principio te puede hacer una anécdota por ejemplo cuando era niño vivía en san carlos mi padre me llevó a sacar una molla de leche cariada lo del doctor del tran barrio y yo pegué un grito no sé si me dolió del susto que tenía y él le cobró la extracción de mi padre y me regaló la plata me compré ciento con latines águila él me atendió toda la vida y nunca me cobró en 1958 estaba en bolonia en una bicicletería y un señor que estaba al lado mío me dice disculpe yo soy odontólogo donde le hicieron ese trabajo digo en uruguay me permite mirar sí como no me está hecho con un artista en toda italia nadie le hace un trabajo de tanta calidad y me lo había hecho gratis como me hizo toda la vida este muy emotiva realmente quienes sentimos el ciclismo y quienes con sangre nos corre el ciclismo por nuestras venas sabíamos que esto era un más que merecido homenaje lo sentimos de corazón cuando el primer día se me ocurrió decirlo por allá en un congreso de ediles creo que la pista de llamarse walter mollano y tuve el apoyo unánime de los 31 edil después cuando presentamos la nota entonces digo el pueblo de maldonado el pueblo de maldonado quería esto y realmente súper merecido realmente estamos muy felices luego nos acompañó la intendencia y bueno con la anuencia del señor intendente logramos que esta pista lleve el nombre de walter mollano realmente estamos muy feliz muy feliz de ver a walter con salud entre nosotros y pudiendo disfrutar algo que él construyó con su historia con su ciclismo con su profesionalismo gracias walter y así seguiremos luchando por el ciclismo de nuestro departamento a la vuelta de la pausa hay más información nosotros volvemos con el capítulo deportivo mañana